Vale Esas manos arriba chicos Arriba Cusco Venga ahora bailando Esas timidas Arriba Hey 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 No bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón La voz, sí, 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 desesperada Porque ya no sé, no está un sueño ni por qué se fue Oh, 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 desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón Oh, oh, sí, desesperada Desesperada Oh, 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 oh Está siempre a punto Os quiero Gracias Un besito a todos Os quiero Adiós Gracias Gracias Que ya, hijo, que ya Un aplauso para mis chicos, por favor Gracias 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 ¡Gracias!